Para beneficio de ocho comunidades y más de 3.500 personas con respecto al abasto de agua en el municipio de Maicí, los trabajadores de la unidad empresarial de base acueducto en el territorio laboran sin descanso. La obra va a más de un 80%, solo nos quedan ya 600 metros de conductora que debemos llegar ya pasado mañana para ya probar el sistema, hacerle toda la prueba hidráulica y empezar a distribuir agua, ver la necesidad de la población y mejorar el servicio de agua en esta zona. Con esta obra de una inversión que sobrepasa los 8 millones de pesos, la comunidad de Sabana recibirá el agua que debido a la sequía existente en el municipio y a la situación energética del país no recibe el líquido hace cinco meses. Contamos con toda la tubería, con todo el accesorio, solo nos queda trabajar los días que nos quedan para llegar al tanque que va a ser el tanque de distribución que le va a dar a la comunidad de Sabana, jovo claro, mesa abajo, dolorita y quemado. Una muestra más de que cuando se quiere se puede y más si están los deseos de hacer y trabajar. Todo por un país mejor. Desde Maicillas, Naita, Mario Laborí para este espacio informativo.